29 minutos del primer tiempo y tiro libre para Godoy Cruz. Buena jugada y posibilidad de gol para el Tomba. Va Salomón Rodríguez, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Gol de Godoy Cruz, Gonzalo, 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 Ábrego! Pensé que iba a ir Salomón, pero fue Ábrego. Le pegó de pierna derecha, acarició esa pelota. La mandó al costado, al rincón derecho del arranquero, que no pudo hacer absolutamente nada en Golote. El guardameta de Central Córdoba de Santiago del Estero. Y Ábrego vuelve a meterse en el corazón de los hinchas. A pesar de haberse ido, volvió, regresó como el hijo pródigo a la casa de los viejos. Relata Gustavo Díaz.